Venga chapacá Hola changuitos como estan? Bienvenidos una vez mas a Hippielandia Y el dia de hoy estamos en un hotel Con un guapazo Vinimos a ver a Andrea Suarez Hola que tal mi gente del mundo En este caso de Mexico, soy Andrea Suarez A ver que me tiene preparado este chico Pues a ustedes les gustan mucho las preguntas incomodas Las preguntas fuertes Entonces este chico es bastante desinhibido Para que sea justo yo le voy a hacer preguntas Y el me va a hacer preguntas a mi Entonces va a hacer un toma y daca de preguntas Un poco incomodas Pues que, empezamos? Lo primero que yo te voy a preguntar es Bueno Andrea si no lo ubican es actor porno Entonces yo quiero irme mucho a ese lado Porque me llama mucho la atencion Quiero saber si tu ves tus peliculas Y que sientes cuando te ves No te voy a decir que nunca las he visto Porque si que las he visto algunas Pero te puedo decir que tengo mas de 100 Y habré visto 10 Cuando por ejemplo si tu me ves vas a decir Oh esta todo bien, todo perfecto Porque a la gente le gusta y demás Pero yo me veo todo, yo me veo muchos defectos Eres tu el que te estas viendo En si, yo soy actor y ver siempre lo que he hecho Serias, peliculas, lo que sea Es un conflicto, somos el peor El peor juegas es super fuerte Es por eso que por lo que no veo mis peliculas Y una vez vi una pelicula Mía y me masturbé viéndola Ojo, osea no las veo Y una de ellas si que la vi porque además fue con mi ex novio Ángel Cruz y fue una pelicula muy caliente Y yo que se la vi tantas veces Que el peor se cayo Yo he pensado unas cuantas preguntas Para que tus seguidores Te conozcan un poco mas allá Vale, pero te tengo que adelantar Que todo es un poco tema sexual Ya que estamos Como fue y con quien fue tu primera vez Así resumidamente Mi primera vez, tenía como 14 años Fue con un compañero justamente Que estaba en un grupo de teatro conmigo Me gustaba mucho porque se parecía a Gal García Me acuerdo que fue como una relacioncita De tensión que se iba armando en las clases Hasta que un día en la peda Literalmente me dijo Oye, me puedo quedar a dormir en tu casa Porque mi tía ya no me recibe Y yo le dije, si por supuesto Y sabía, intuía Solo que justo pasa algo muy chistoso Te gusta mucho una persona Y el día que se empiezan a dar las cosas Te deja de gustar Y antes de que él me preguntara A mi me había empezado a dejar de gustar Porque traía unos pupilientes rojos Que me habían parecido como turn off muy cabrón Pero bueno, esa fue mi primera vez Ya te contaré yo otro día la mía Vale, claro Quiero saber tu experiencia sexual Más intensa fuera de cámaras O sea, que haya superado la ficción A ver, han habido bastantes Muchas Te voy a especificar las de Que le damos en España Aquí te pillo, aquí te mato Es decir, lo que no está organizado Surge en el momento Incluso también te podría decir Estos momentos en el que tú peleas con tu pareja Y te reconcilias ¿Vale? Porque en ese momento es como amor-odio ¿Sabes? Esas son muy buenas Se dice todo lo que no puedes decir Con palabras Exacto Sí, está cool Exacto, con el sexo Y además es muy fuerte Sí, es buena comunicación Vale, pues la siguiente Buena fantasía sexual Se me antojan mucho los militares mexicanos O sea, no todos ¿Mexicanos? Y bueno, los estadounidenses también Los mexicanos, muchos no son tan guapos Pero como el pedo de la ropa que usan De hecho yo tengo una camisa militar Me encanta El pedo de las botas Como el pedo de la rigidez O sea, pinche militar Yo lo veía en las fotos Así con su gorrita Todo bueno Pero bueno, que se te acerca un militar español Y también No me vengas con tontería Me ha gustado porque además es buena Es que de todo, ¿no? Hay que probar un poco de todo Y ya decidir qué te gusta y qué no te gusta Bueno, un militar Y se puede ser cinco mejor, ¿no? Pues a ver Pues a ver Me toca ¿Dejarías el porno por amor? Ya lo he hecho ¿En serio? Así que como ya lo he hecho Seguro que lo volvería a hacer Y no me arrepiento Porque he conocido a una bellísima persona Que todavía sigue siendo mi amigo Y tampoco me arrepiento en el sentido de que Hostia, podría haber aprovechado más en el porno Porque cada... O sea, todo pasa por algo Y en este momento pues estoy en el porno en este nivel Porque quizás me casé con él y empecé más tarde La cuestión es que si volvería a dejar el porno por amor Lo sé porque ya lo he hecho Entonces yo soy de repetir O sea, de caer otra vez En el lema En el mollo Así que... Seguro que sí Bueno, venga, vamos allá Que fuerte ¡No! Vale, mira ¿Dónde te gusta que te acaben? O sea... ¿Cómo es que me acaben? O sea, que se venga... Yo estoy diciendo que acaben, que te vengas porque es de aquí Ok Pero en España sería ¿Dónde te gusta que se corran? Ok, sí, sí, sí O sea, de que pecho, boca, cul... ¿Dónde? O sea, exterior, ¿eh? Sí, 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 sí Porque la respuesta sería... Sería interior, ¿no? Pero... La verdad depende de cada persona Es que yo sí soy muy... De que me dejo llevar por la personalidad O sea, hay gente que me saca mi lado más puerco Y que es así de... Güey, empápame si quieres Y hay gente que me saca un lado más tierno Ya O sea, como que mi hipismo es de... Moldeable y adaptable Definitivamente, si no tengo ganas de que se venga en alguna parte No va a suceder Pero si sí, pues ver el momento a donde me llegue Que no importa Que no ha especificado exactamente al cien por cien Pero bueno, esta bien, la respuesta es igual Oye, y la última Venga Sexualmente, ¿qué te hace falta? Sexualmente, creo... Creo que no me hace falta nada No Sexualmente, lo único que me faltaría ser Probar con animales y nunca lo haría No Vale, pero... Pero es que... Todo, todo lo has hecho Es que casi todo lo he hecho O sea, es que... Incluso... Te han cagado, has cagado... Todo O sea, no O sea, vamos a decir... He cagado, no me han cagado Ok No voy a decir que me han hecho fisting Pero casi Ok Yo... Soy una persona que soy muy abierta No sé, es que no sé qué decirte Pero por otra parte te digo Que soy una persona muy tradicional En el sexo O sea, fuera de cámara 20 minutos, una posición Y chao Ok No sé, será por eso Porque en el porno Este... Tengo que estar así Ah, estoy agotado Dos horas Y se me duele en el brazo Y casi me tengo que ir al hospital Que lo cuento en un vídeo de Pablo Blogs Así que... Escúchame Falta uno a mí Te lo hago, ¿no? Venga, venga, venga ¿Cada cuánto te masturbas? ¿Y en quién piensas? Antes me masturbaba mucho más Acabo de adoptar un gatito Literalmente soy papá Entonces... No tienes tanto tiempo Y el gatito... Yo te entiendo Tiene papitis O sea, todo el tiempo está cagado a mí Tiene que estar al lado de mi mano O sea, no puedo estar en mi cuarto solo Y claro, tienes el gatito aquí Tampoco vas Exacto, no, ni de chiste Y en el baño Pues no se me hace como lo más inspiracional Entonces... Últimamente me he masturbado como una vez a la semana Y... Y hay días que digo... ¡Ay! Hoy se me antoja muchísimo Pero, ¿cómo son las cosas? Antes te escondías Por los... Por los padres Y ahora... ¡Por los hijos! Por los hijos ¿Cómo se llama el gato? Tomás Tomás, cuando veas este vídeo Cuando seas más grande Te vas a dar cuenta de que tu padre Sacrificó muchas cosas por ti, cabrón O sea, sacrificó muchos hermanitos por ti Muchos No, no sacrificó en este caso Pues sí, no, no se quedaron ahí Bueno, ¿y en quién piensas? Amores frustrados puede ser No, o sea, güey es que igual en su momento me prendían cabrón Y que nunca se dio o que sí, pero yo no cerré el ciclo Entonces... Seguro que con gente también que... Gente que es buena contigo, seguro que no Yo pienso que es más gente que ha sido más mala y tal Sí ¿Es verdad? Cañón, cañón A mí también me pasa Bueno chenguitos, pues esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado esta plática Estuvo muy buena Yo creo que sería más fácil conocer a las personas así directamente Que piensas que quieres que es todo eso Sí, es verdad Sin pelo, así Espero que les haya gustado este video Si es así, déjenos un like Andrea va a tener un nuevo canal en YouTube Espero que me sigáis Y nada, seguro que él te pondrá por aquí mis redes sociales O por la descripción Así que sígueme, síguelo Que vamos a hacer un video para su canal también Un besito o dos, así que... ¡Gracias! ¡Los quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!